Quedan con ustedes Luisa Huertas y Javier Barrera, vicepresidente de Grupo Posadas. Buenas noches. Les saluda Luisa Huertas, orgullosamente miembro del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Incluyente y diversa. Javier y yo vamos a presentar el premio a la obra de Teatro del Año. Todas estas obras cumplen los estándares más grandes de excelencia. Además, sus puestas en escena tienen algo que no es calificable, pero que se nota en cada una de sus funciones. Alma, corazón y entrega. Y eso no se actúa. En el certamen pasado, este premio se lo llevó la obra El Diccionario, protagonizada por nuestra Luisa Huertas, a quien admiro profundamente. Por eso me honra decir que, por segunda ocasión, Fiesta Rewards se está celebrando hoy a estas grandiosas puestas en escena que nos recuerdan que el mejor destino para viajar siempre será un teatro. Las obras nominadas son... Premio a la Mejor Obra de Teatro, presentado por Fiesta Rewards. ¿Quién te entiende? Producido por Seña y Verbo. Black Bear. Producido por Berenice González y Catina Medina Mora. La Celestina. Producido por la Compañía Nacional de Teatro, Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Y el Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña. Latín. Producido por la Compañía Nacional de Teatro, Anglo Arts y The Anglo-Mexican Foundation. The Pillow Man. Producido por Ícaro, Compañía Teatral, Pablo Perroni y Cuarta Pared. ¿Estás lista, Luisa? ¡Ay, sí! Y el premio a la Mejor Obra de Teatro, Black Bird. Black Bird fue dirigida por Catina Medina Mora, con Cassandra Changuerotti y Alejandro Calvara. Black Bird viene de un lugar de necesidad. Necesidad de trascender a través del arte una experiencia que desafortunadamente viven una de cada niñas y uno de cada seis niños en México. Nuestro querido México, que ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Es un privilegio recibir este reconocimiento. A la valentía de mi hermana y directora del barco, Catina Medina Mora, que sin su generosidad y corazón abierto, logró llevar este difícil texto escena de manera sutil y amorosa. A Cass y Ale, por su entrega y talento increíble. Adrián, Ingrid, Jero, Isaías, Jen, Ajo y Valen. Gracias por hacer equipo. A Luna y Cassandra y al Foro La Gruta. Me gustaría cerrar invitando a más y más empresas y patrocinadores a sumarse a este tipo de proyectos de denuncia social y dejar por completo a un lado el discurso doble moral. Gracias, Metro, por este gran esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.